Chico Emo Chico Emo Chico Emo Chico Emo Se cortó el pelo ¡Bravo! 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 ¿Qué es lo que me gusta? 3 4 4 4 4 6 7 8 9 Cuidado que le voy a la escanilla weon ¡Vamos Corio! ¡Vamos Corio! Corio... ¿Eso es Corio? ¿Eso es Corio? ¿Eso es Corio? ¿Eso es Corio? ¿Qué onda? ¡Eso es Corio! ¡Vamos Corio! ¡Vamos Corio! ¡Vamos Corio! ¡Vamos Corio! Por el DVD pirata... ¿Por el CD de pirata? ¡Por el CD de pirata! ¿Por el CD de panda? No, no, por el CD de panda... Por el CD pirata de panda! ¡A la educación, en el pueblo, que tiene una de las alas, de la tierra y de las mujeres importantes, el de la vida en el mundo, ¡Adiós! ¡Ni un brillo! ¡Ni un brillo! ¡Uno! ¡Ni un brillo! ¡Ni un brillo! ¡Aplausos! 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 ¡Sin micrófono! ¡Aplausos! 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 Yo hubiera bajado a pegarle. ¿No? Me fuiste por el nacional. ¡Llévate tu chapita! ¡Aplausos! 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 ¡Sí! ¡Bácalo! 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 Prevención, prevención. ¡Vamos, Corio! ¡Vamos, Corio! ¡Vamos, Corio! ¡Vamos, Corio! ¡Qué mujer era! ¡Vamos, Corio! ¡Vamos, Corio! ¡Vamos, Corio! ¡Vieron los rabios! ¡Arrasca por atrás! ¡Arranca! ¡Evolución! ¡Mierda! ¡Vamos, Corio! ¡Vamos, Corio! ¡Vamos, Corio! ¡Vamos, Corio! ¡La pataleza, amigo! ¡Todo esto! ¡Pero ¿Mierda! ¡Vamos, Corio! ¡Señor, Pierre! Vengo, ¿qué te pasó por todos los destrozados? ¿Por qué leenco? ¿Por qué? ¡Ni mundo no! ¡Sigo siendo querida! ¡Ni mundo y mi gata! ¡Me escuchen, Meliana! ¡No! ¡De vuelta el cilindro! ¡Elección fuerte! ¡Y va a estar el encorrido de trigo! ¡De vuelta el cilindro! ¡Que vale la pena! ¡No blevani, cumpleos! ¡Se potta barso! ¡Se potta barso! ¡Se potta barso! ¡Vamos! Oye, pero en serio. ¡Vená con la guata, la moneda! Le tuve la luchadora, el que me va a dar. ¡Vamos! Una moneda de 3D. Te digo, el que más moda es ese. Apenas lo que una vez. Están muy ronda. Están chidos. ¡Dos, tres! ¡Malas personas! ¡Vamos! ¡Y murió! ¡Y está confusionando! ¡Está de vuelta, mierda! ¡Aguante la atención! ¡El gol para acá! ¡Para acá! ¡No mataron, por favor! ¡Aguanta, chabuera! ¡Y es porque estoy yo! ¡Ah! ¡Ya! ¡Le damos! ¡Le damos! ¡¡Mamá! ¡Salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! ¡Sálgan de ahí! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Gracias! ¡Gracias!